Ayer, por lo menos hasta el momento, varios llamados durante la madrugada de Mar del Plata. Se desarticularon varias fiestas clandestinas. La primera confirmada, escuchá dónde, no en una vivienda, en ningún barrio, en una quinta o nada por el estilo. Playa Zona Sur, Ruta 11, Camino a Miramar, un barranco en el que no hay, te podrás imaginar, muchos tipos de servicios más allá de algunos baños que han quedado de otras épocas. Allí una denuncia que hizo llegar al personal policial a las 3 de la mañana y terminar desarticulando una fiesta en la que quedaban, no sabemos si había más, unas 45 personas aproximadamente. El dato saliente, Martín, es que se pudo identificar a dos o tres jóvenes, nos dicen, de 23 y 25 años, como los organizadores. ¿Y por qué marcó esto como central? Vos sabés que hay, por lo menos, ordenanzas que fijan multas importantes para quienes organizan fiestas clandestinas y hasta ahora, en la mayoría de los operativos que se habían realizado, no se había podido identificar a quien tuviera características de organizador. Veremos si esto comienza a ser una constante. Ayer, Cristian. Con lo que dicen muchos, van a empezar a hacer mayores controles. ¿Sí, Martín? Ayer empezaron a circular por redes sociales un video de una fiesta en un boliche muy conocido de Mar del Plata, donde claramente se veía que había muchísima cantidad de gente sin barbijo, no hace falta mencionar el boliche, pero claramente se veía que la cantidad de gente era imposible. Y cuando los periodistas marplatenses, en particular yo hablé con Fernando del Río, periodista colega allí de Mar del Plata, le preguntó a un comisario, el comisario le respondió que era el aforo correcto, cuando claramente estamos hablando y estábamos viendo que había muchísima más cantidad de gente de la que uno puede esperar que sea el protocolo correspondiente. Totalmente, Martín. La precisión de Fernando seguramente en el diálogo con el jefe de la comisaría novena, que es la que tiene jurisdicción en la zona. Imágenes que sorprenden porque evidentemente la impresión que vos tenés es la correcta, estaba desbordada esa cantidad en un boliche que no está muy lejos de donde estamos ubicados nosotros. Y esto lo marcamos también, en el que no hay ahora ningún tipo de actividad, y donde anoche, nos dicen, luego de esto que había sido el día anterior, no volvieron a registrarse ese tipo de incidentes. Pero es verdad lo que marcás, porque la capacidad, vos sabés que los boliches de Playa Grande, muchos de ellos están teniendo actividad en lo que habían consensuado con el municipio, justamente en sector externo, para no tener a la gente encerrada. Hay sectores de playa, sectores de recorrida de lo que es el Paseo Peatrón en este lugar, que se utilizan en tal sentido. Y es verdad, la sensación que a todos nos quedó es que la capacidad estaba notablemente desbordada. También lo que tengo que decirte es que el lugar no sufrió ningún tipo de clausura. No hubo, más allá de lo que veíamos, en este caso, una orden de clausurar el lugar, quizás porque en el momento de los controles la capacidad había disminuido. Ahora, Cristian, los comerciantes, sobre todo gastronómicos de los boliches, tienen todavía algún temor de que se establezca alguna restricción horaria importante para ellos o confían en que finalmente, por la intención del Intendente Montenegro y del Gobernador Kicillof, sea más laxos en este sentido, puedan abrir hasta tarde o que incluso no se imponga ninguna restricción durante los horarios de la noche. La sensación me parece que les quedó ya después de la conferencia de ayer al mediodía de los funcionarios nacionales y de que no hubo anuncios aquí en el Museo Mar, es que por lo menos lo que se había propuesto desde el Ejecutivo, señalan algunos, que la extensión iba a ser al menos hasta las 2 de la mañana. Y eso lo veían buena parte de la gastronomía, por lo menos como un dato alentador. Hay otro sector gastronómico, el que tiene que ver puntualmente con los bares, que ellos sí hoy tienen un horario, incluso dos horas más, cerrando a las 4 de la mañana, y más allá de que sea una complicación cerrar más temprano, no es lo mismo hacerlo a las 2 que a las 11 de la noche. Por lo tanto, yo te digo que están esperando, pero creo que la sensación, después de la angustia que vivieron ellos especialmente a mitad de semana, es que no va a haber grandes modificaciones, más allá de lo que es también una situación sanitaria que vuelve a ser preocupante también en la ciudad de Mar del Plata, con un marcado crecimiento de casos ya en las últimas 4 semanas.